Hola amor, contéstame, necesito hablar contigo Yo hago todo por tenerte aquí No sabes cuánto tú me haces sufrir Yo me desespero, al buscarte tanto Y por ti me muero, si yo te tengo en sueño Hago lo que puedo, me paso las noches pidiendo que quiero No, 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 quiero tenerla, besarla Se me hace difícil controlar Tiene, todo lo que uno requiere para ponerlo a sus pies Abrazarla, quiero tenerla, besarla Ella tiene, todo lo que uno requiere para ponerlo a sus pies El día que la vi yo me enamoré de ella Yo la quiero tener a mis brazos una estrella Para darle mi cariño y besarla como un niño Nunca hace de daño, para mí es tan sencillo Me gusta su forma de ser, su mirada y su labio lo que me hizo enloquecer Me gusta su forma de ser, su mirada y su labio lo que me hizo enloquecer Abrazarla, yo quiero tenerla, besarla, se me hace difícil controlar Tiene todo lo que uno requiere para ponerlo a sus pies Abrazarla, quiero tenerla, besarla y más Ella tiene todo lo que uno requiere para ponerlo a sus pies Me quisiera saber de tus sentimientos para no estar ilusionándome, haciéndome falso cuento yo Quisiera saber si tú te propones querer, comprender, querer, saber mis intenciones Lo que más te fue cuando yo te vi ese día, yo sabía que eras la única que quería Solamente me paso pensando en que yo ya en que quiero Decirte a los ídolos que yo todavía no puedo Oye, ven, mi camina, tú eres la que me domina Tú eres mi vida, mi vida, la que sube mi adrenalina La que yo quiero conocer, pero no puedo La que quiero decirle muchas cosas y no mandero Oye, nena, yo quiero que tú sabías A tu lado de la mañana hay mucho gozo por el día y por la noche Vente allá a la rebeldía Que yo quiero conocerla y no tendrá ganas de ser perdida A su lado, quiero tenerla, besarla, se me hace difícil controlar Tiene todo lo que uno requiere para ponerlo a sus pies Abrazarla, quiero tenerla, besarla y más Ella tiene todo lo que uno requiere para ponerlo a sus pies Abrazarla, quiero tenerla y más No, 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 no puedo No, 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 no puedo Métrala a besar la misma Ella tiene Todo lo que uno requiere Para ponerlo a su bebé Oye, este yo el lito otra vez El gran duer Visito flow Castro Urbano, nuevamente Enamorando a la chica latina Creeproducciones Castro Record Ronnie J.O. El cirujano del sonido